Hoy, contrariamente a lo que hicimos el último día, que fue una presentación que me permitió estar más suelto, ahora voy a tratar de disciplinarme porque vamos a entrar en aspectos más analíticos de la obra de Thomas Hobbes y ahí voy a comenzar presentándoles el esquema de aquello sobre lo que vamos a hablar, bueno, recordar cuál es el objetivo fundamental de la obra de Hobbes, que evidentemente es el ofrecer una justificación racional del Estado, dado que el Estado es el único instrumento que tiene la capacidad realmente de permitirnos conseguir aquello que todos ansiamos por encima de cualquier cosa, que es la seguridad y que es lo que nos garantiza la convivencia, lo que nos garantiza en definitiva el orden social. Para ello luego vamos a pasar al método, ya dijimos algo sobre la aparición de la ciencia natural moderna y cómo Hobbes trata de aplicarla, con mayor o menor éxito, pero trata de aplicarla en su propia teoría y aquí nos ocuparemos, iré un poco rápido ahí porque realmente es mucho más complicado de lo que yo seguramente lo presente. Luego hablaremos de la naturaleza humana, de la visión de la naturaleza humana en Hobbes. Yo creo que es una de las partes más fascinantes de la teoría de Hobbes, yo creo que también la que ha tenido mayor influencia y luego alguna de las estrategias metodológicas que utiliza dentro de su teoría del contrato como puede ser la descripción que hace del Estado de naturaleza, que es una especie de modelo hipotético donde nos presenta cómo ese ser que nos ha descrito previamente, que es el hombre actúa cuando interacciona con otros hombres bajo condiciones en las que no existe, digamos, un poder instituido. Entonces, esa descripción que hace, que se contiene en el capítulo 13 de Leviatán, si alguna vez sienten la tentación de leer algo de Leviatán, no dejen de leer ese capítulo 13, yo creo que es el texto más impresionante que se ha escrito dentro de la historia de la teoría política y la verdad es que una vez que lo lean ya verán que si no tengo toda la razón, si tengo bastante razón. Luego está la descripción de las leyes de la naturaleza que hace Hobbes, tampoco quiero entrar demasiado ahí y evidentemente el Estado, o sea, qué tipo de Estado es aquel que consideran que sería racional instituir los, digamos, quienes habitan el Estado de naturaleza y que quieren salir de esa situación de guerra de todos contra todos. Ya sabemos que lo que justifica Hobbes es un Estado absoluto. Y luego, por último, algo muy relevante en la obra de Hobbes, que es el de religión y política. Piensen que casi la mitad del libro está dedicada a reflexiones sobre la religión, que son reflexiones teológicas. Recordemos que desde ayer comenzamos señalando cómo uno de los grandes problemas que provocaron el desorden fue precisamente la guerra entre diferentes facciones religiosas. Por tanto, la religión es fundamental en ese momento histórico. Por tanto, Lefebvre, el historiador francés, sostenía incluso una tesis que a mí me parece interesante, que decía que en el siglo XVII era imposible no creer en Dios, es decir, era imposible ser ateo por la manera en la que, de cierto modo, se formateaba la visión de la realidad a través del tipo de educación y todos los estímulos a los que estábamos sujetos. Bueno, vamos a empezar rápidamente por el método. Ya sabemos que forma parte de los autores que participan de eso que se llama el mecanicismo o que son, bueno, que el más conocido es desde luego Galileo, pero hay muchos otros en la misma época. Algo de esto lo vimos también el otro día. Y bueno, lo importante es tomar conciencia de que para Hobbes lo primero y fundamental es tomar conciencia de cuál es la base fundamental de la que estamos compuestos los seres humanos y los seres humanos pertenecemos a un orden que es el orden creado, que es el universo, y el universo está guiado por la lógica que impera dentro de un mundo material. O sea, es un materialismo absolutamente radical hasta el punto de que para Hobbes, Dios, yo no estoy seguro de que él creyera en Dios, aunque él trataba de disimularlo y decía que sí, decía que Dios es también materia. Fíjense qué cosa, o sea, que él tenía completamente interiorizada esa idea. Por tanto, todo lo existente es material y de lo que se trata, por tanto, es de ver cuáles son los atributos fundamentales de la materia, y los atributos fundamentales de la materia, él los veía en el movimiento. Por tanto, lo que va a tratar de hacer Hobbes es ubicarse dentro de una determinada interpretación de lo que es el universo, como el ser humano forma parte de ese universo, es también materia, ver cómo opera el movimiento, los principios del movimiento dentro del sujeto humano y a partir de ahí tratar de extraer cuáles son las leyes que deben imperar a la hora de la creación de un sistema que nos permita la convivencia de seres descritos de la manera en que él lo hace. Por tanto, el objetivo central suyo es la construcción de un sistema axiomático deductivo perfectamente integrado y coherente. Por eso, en la programación que él tenía para su obra filosófica, lo primero, curiosamente, es lo que elaboró casi al final de su vida, está en el contenido que es su análisis, diríamos, de filosofía natural, que ya vimos que es lo que entonces equivaldría a la ciencia hoy, que es el análisis de los cuerpos físicos, de la naturaleza, que se contiene en su libro de corpore, fue lo que él elaboró al final, aunque lo fue, por supuesto, desarrollando con anterioridad. Entonces, bueno, para ello él lo que va a tratar de hacer es el estudio de los cuerpos y su movimiento, cuál es la lógica, cómo funcionan. El hombre es otro cuerpo y luego está el estado, también es otro cuerpo en la medida en que es un artificio creado por el hombre. Y él utiliza un método, entonces se puso bastante de boga, que era el método resolutivo-compositivo, que se aplicaba sobre todo en la escuela de Padua, que comenzó fundamentalmente para estudios biológicos, de lo que se trataba era fundamentalmente de ver cuáles eran las funciones de los distintos órganos del cuerpo humano, para saber cómo funcionaba el cuerpo humano era necesario descomponer el cuerpo humano en cada uno de esos órganos, estudiar cada uno de esos órganos y a partir de ahí reconstruirlo y, por tanto, tomar conciencia, buscar cuáles son las leyes que gobiernan eso que podemos llamar la salud corporal del hombre. Esto fue lo que hizo Harvey, que llegó a ser un gran amigo suyo, que fue el descubridor precisamente de la circulación de la sangre y como atribuyó, atribuyó a través de sus observaciones, atribuyó al corazón esa función sencillamente y de la distribución de la sangre a través del corazón de ir alimentando los diferentes elementos. Bueno, entonces lo que viene a decirnos Hobbes es que cuando queremos estudiar un fenómeno, lo que tenemos que hacer es disolverlo en sus partes mínimas, estudiar esas partes y a partir de ese estudio recomponerlo después. Esto es decir, por un lado está la resolutio, la disolución, y por otro está después la compositio. Entonces, bueno, pues el cuadrado, para saber lo que es un cuadrado, pues tenemos que saber lo que es una recta, tenemos que saber lo que es un ángulo, pues un cuadrado son sencillamente cuatro líneas rectas y cuatro ángulos rectos. ¿Qué es el ser humano? Pues el ser humano, para saber lo que es el ser humano, tenemos que ver cómo funciona su mente, qué son las sensaciones a través de las cuales perciben sus sentidos, cómo opera la racionalidad humana, o sea, qué es la razón y sobre todo y algo a lo que Hobbes dedicó muchísima atención, como hacen ahora, por cierto, eso está muy de moda ahora, los politólogos, que es a las emociones, los afectos, que es lo que él llamaba las pasiones. En algún momento dice que pone una metáfora que yo creo que es muy buena, aunque a él no la acabó de convencer porque la introdujo en el de Kive y luego después no la incorporó al Leviatán, es como cuando queremos saber cómo funciona un reloj. Pues para saber cómo funciona un reloj, pues hay que, digamos, descomponerlo en todas sus piezas y luego una vez que tenemos todas las piezas, las vamos estudiando y vemos cómo podemos recomponerlas. Y a partir de ahí tomamos plena intelección de cómo funciona el reloj. Bueno, si lo que nos interesa es el cuerpo político, la sociedad y el Estado, entonces lo que tenemos que hacer es descomponerla en sus unidades básicas, ¿cuáles son las unidades básicas? Los individuos. Y estos, a su vez, los tenemos que descomponer en cada uno de los elementos que lo constituyen, es decir, tenemos que analizar cómo percibe a través de los sentidos, es decir, cómo incorpora el mundo a través de su patrimonio sensorial, pero tenemos que percibir también cómo funciona la razón, hasta qué punto se deja guiar por la razón, tenemos que saber cómo operan las pasiones. Por tanto, y una vez que lo sabemos, podemos deducir determinados criterios que nos permiten imaginar un orden político más adecuado a esa naturaleza que si no lo hacemos. Por supuesto, lo que va a hacer Hobbes es romper radicalmente con la visión del ser humano que viene de la tradición aristotélico-otomista, como veremos enseguida. Bueno, pero Hobbes hace algo más, y es que me parece que es muy importante y es la importancia de que dota el lenguaje en la intelección de todo este proceso. Las palabras son monedas que los hombres sabios manejan en sus cálculos. No sé qué frase tan fantástica. Lo que voy a decir es, bueno, atención, solo podemos acceder a un conocimiento verdadero si efectivamente aplicamos bien las palabras, nos valemos de definiciones nítidas sobre el mundo que tratamos de describir, si sabemos ordenarlas bien dentro del discurso, etc. Pueden leer esa cita que les presento ahí. Y es que es un poco lo que nos viene a decir Hobbes es, recuerden aquello de lo que hablábamos el otro día con esto de la guerra de las plumas. Es decir, Hobbes trata de ofrecer una respuesta a conflictos que derivaban del choque entre diferentes representaciones del mundo derivado precisamente de diferentes formas de nombrar el mundo. O sea, que si se fijan es algo muy parecido a lo que está ocurriendo ahora con esto de las fake news y la posverdad y todo lo demás. O sea, el problema al que nos enfrentamos es que parece que cuando tratamos de representar el mundo lo representamos con un lenguaje que es el lenguaje que nos interesa para poder obtener beneficios políticos de la descripción específica que más nos conviene. Claro, el adversario describirá el mundo de una manera radicalmente contraria con lo cual al final no sabemos en qué consiste el mundo. Por tanto, la primera tarea de una ciencia que aspira a ser la ciencia de la paz como es la teoría política hobbesiana es la intelección del lenguaje. Es decir, que el lenguaje se ajuste realmente a la realidad. Entonces, claro, ahí mataba dos pájaros de un tiro. Es decir, por un lado lo que hacía era avanzar en el aprovisionamiento, en la explicación de los conceptos políticos, pero por otra parte lo que él quería combatir es precisamente esa utilización puramente ideológica que se hacía de las palabras. Esto lo aprendió de Tucídides que en su descripción de la guerra civil griega del conflicto entre Atenas y los aliados y Esparta y los suyos es que lo que dice Tucídides es cuando dejamos de entendernos es cuando realmente el conflicto ya fue inevitable. Cuando uno llama a algo cobardía y otro lo llama valentía, a ese mismo acto, o uno lo llama temeridad, lo que otro llama valentía, pues indudablemente comenzamos a tener un problema. Entonces ya piensen ustedes que comunicación viene de la misma raíz que comunidad. Entonces, claro, cuando se rompe la comunicación, arrastra, esto lleva consigo también la quiebra de la comunidad, quien también tiene un par de ensayos preciosos sobre esto es evidentemente Montaigne. Bueno, también tiene muchísimos recursos retóricos, vuelvo a recordar que lo que le interesa a Hobbes, particularmente en el Leviatán, no en otros textos, es participar de esa guerra de las plumas, es decir, introducirse en esas luchas dialécticas entre diferentes facciones y él pensaba que tenía la mejor teoría porque era la única que realmente se sostenía, decía él, científicamente. Entonces, claro, pero él sigue una triple estrategia de seducción. O sea, él trata de, por un lado, convencer a los filósofos, que es la parte más racional o más racionalista de su exposición, pero, claro, necesita también convencer a lo que podríamos llamar los burgueses. Los burgueses serían, bueno, que tienen la capacidad, digamos, de leer y enterarse de un libro de estos y para eso tenía que buscar recursos retóricos que captaran su atención, tratar de convencer a través de diferentes fórmulas un poco montadas sobre triquiñuelas del lenguaje, el propio título del libro, como vimos antes de ayer, Leviatán, pues capta la atención, a ver qué es esto del Leviatán, la manera en la que el propio frontispicio, etcétera, etcétera. Por tanto, ahí hay un triple destinatario, dicho en plan así pedante, como se dice hoy, hay un triple target group al que se quiere llegar, los filósofos, es decir, aquellos que participan como el propio Hobbes de la reflexión, el hombre común y, atención, importantísimo, los creyentes, que, como he dicho antes, eran prácticamente todos, con lo cual, tiene que incorporar argumentos teológicos que sirvan también de sostén a las premisas sobre las que se organiza su teoría. O, por lo menos, que sean capaces de abandonar la visión esta de que la legitimidad del rey es por derecho divino y busquen, encuentren, digamos, encuentren un acomodo dentro de estas mentes de los creyentes, una reflexión de tipo puramente, puramente racional, como es la legitimidad a través del consentimiento, que es a la que Hobbes realmente, es a la que Hobbes realmente aspira. Bueno, y entramos aquí ya en, digamos que el primer paso es, una vez que sabemos cómo está constituido el mundo, el ser humano es un animal más, forma parte del mundo, solamente que tiene una capacitación mayor para comprenderlo y, por supuesto, para manipularlo. Entonces, lo que nos encontramos en la naturaleza humana es una visión puramente mecánica del ser humano. En algún momento lo define es un agregado de materia en movimiento, es decir, que funciona a través, fundamentalmente, de estímulos externos. Entonces, claro, él hace esa triple distinción entre sensaciones, razón y pasiones. O sea, los hombres se guían por percepciones sensoriales, es decir, que sobre nuestro cerebro impactan, impacta la luz, impacta el tacto, a través del tacto, pues también tenemos, accedemos a determinadas sensaciones que poco a poco las vamos, a través de la razón, les vamos dotando de forma, con el lenguaje acabamos de afianzar, esa forma de dotar de mayor cohesión a esa forma de aquello que vamos, que vayos percibiendo. Entonces, y luego la razón, desde la perspectiva jovesiana, la razón siempre es instrumental, es decir, es racionalidad, medios, fines. Es decir, de lo que se trata no es ver si la obtención de un determinado fin es racional o no, sino si los medios que instrumentalizamos para alcanzar ese fin son o no racionales. O sea que la razón no nos dice y aquí estoy hablando ahora como si fuera un filósofo analítico británico que utiliza además precisamente este ejemplo, si la razón no nos dice que es mejor, si ser filósofo analítico británico, es decir, tratar de cultivar la razón o si ser clérigo, una monja o un cura, es decir, dedicarnos a Dios o ser un playboy dedicado a digamos a los placeres, a cultivar el placer, es decir, un hedonista. Es que la razón no nos ofrece una respuesta a eso, lo que sí nos dice es que es lo más eficaz para conseguir aquello a lo que aspiramos. Por tanto, racionalidad a medios, a los fines, es decir, que la racionalidad es reckoning, cálculo. Vamos siempre ponderando calculando a ver si cuáles son los medios más adecuados para la obtención de según que fin y luego están lo que llama las pasiones, los afectos. A él le gusta mucho el término este de pasiones que dice que son movimientos voluntarios que guían los impulsos, es decir, esa especie de dialéctica, atracción, repulsión, deseo, aversión, amor, odio. Para que se hagan una idea, el ser humano para Hobbes es un ser que funciona con un mecanismo binario, bueno o malo, deseable, odioso, y así, además, que no puede evitar en ningún momento el escaparse, el escaparse a, es decir, lo que tiende a aquello que le produce placer y evita, que siente aversión, hace aquello que le produce el dolor y esto es mecánico, esto lo tenemos introducido en nuestra naturaleza y no hay manera de quitárnoslo de en medio. Una cosa, lo anticipo ya, una cosa muy interesante de Hobbes, sobre todo por lo que les acabo de decir, que está muy de moda ahora dentro de un sector de la teoría política, es la importancia que dota a los afectos, a las pasiones y sobre todo a la relación entre las pasiones y la razón. A mí una cosa que me, bueno, lo vimos ayer también, es decir, ¿por qué nos detenemos a pensar cómo evitar la situación de inseguridad en la que estaríamos en el estado de naturaleza? O sea, ¿por qué poner en marcha la razón para resolver un problema? Porque nos empuja una pasión llamada una emoción, que es el miedo. O sea, que, y luego dice algo que a mí me parece que es maravilloso, que es cuando dice eso de, claro, detrás de nuestro ansia por saber hay otra pasión, que es cuál? La curiosidad. Entonces, él define la curiosidad como aquello que nos embarga y que nos conduce a tener que buscar respuestas a las cosas. Recuerden que, bueno, la forma en la que Platón siempre hablaba de por qué, cómo nace la filosofía, la filosofía nace del taumatzein, que es el asombrarse, la perplejidad. De repente, no comprendemos algo y ponemos en marcha nuestro patrimonio racional para tratar de entenderlo. Bueno, para Hobbes ese taumatzein equivale a una pasión que es el tratar de buscar que es un impulso, es un impulso que está precisamente en el corazón. Kant luego no dirá algo muy distinto, o sea, que Kant también yo creo que supo darle a eso un giro también interesante. Y bueno, Sócrates, cuando Sócrates decía eso de solo sé que no sé nada, pero hay la interpretación de esta frase que hace Ortega que me parece muy bueno, dice es un no saber algo que es necesario saber. Es decir, no es que yo no sepa nada, sino que entre las cosas que yo sé es que hay cosas que quiero saber que desconozco. Entonces, claro, cuando uno hace esto que parece que es una reflexión racional, en el fondo está impulsada por un elemento digamos pasional. Bueno, entonces el movimiento, claro, volvemos aquí, ¿cuál es el principio del movimiento en el ser humano? El deseo. ¿Cuál es el deseo máximo? Es decir, es un motor que necesita seguir funcionando. Por tanto, el deseo máximo es el seguir estando en vida y aquello que se trata de evitar es precisamente el máximo mal, el sumo mal es la muerte. Por tanto, el impulso de subsistencia o autoconservación es realmente lo que motiva al ser humano. Piensen que yo creo que aquí Freud bebe un poco de esta misma concepción de lo que es el ser humano cuando lo describe como un ser humano como absolutamente cargado de deseos. Entonces, el, digamos, eros, lo que Freud llama eros es ese patrimonio, ese patrimonio afectivo que todos tenemos que nos conduce inevitablemente a tener que estar permanentemente satisfaciendo deseos, pero, claro, esto es lo mismo que en cierto modo nos explica Hobbes, solo que nos lo explica de una manera distinta. Lo que nos viene a decir Hobbes es que, bueno, este ser realmente y Freud también, si se deja guiar por los deseos desaparece como sujeto. O sea, piensen que el término sujeto es subiectum, es decir, es lo que nos sujeta, lo que nos permite ser alguien que tiene capacidad para poder tomar decisiones. Entonces, claro, si somos simplemente seres que se dejan guiar por los deseos, que es lo que ocurre con los niños, que se van construyendo como personas a través precisamente de eso que Freud llamaba la represión y que Hobbes llamara disciplina. Entonces, bueno, la felicidad para Hobbes es, lo bueno para Hobbes es satisfacer deseos. Una persona es feliz, se hace lo que quiere. Así que, cosa tan interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que, como todos queremos satisfacer nuestro deseo, necesitamos un suplemento que nos permita realmente conseguirlo. Y ese suplemento es el poder. Esa descripción del ser humano como estar bajo un perpetuo incansable deseo de conseguir poder tras poder que solo cesa con la muerte. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que la ansiedad de no poder realizar nuestros deseos nos impulsa a buscar una garantía hacia el futuro de que podemos controlar las condiciones que nos favorece el poder ver satisfechas esas necesidades. O sea, por tanto, digamos que es un poco una reflexión muy parecida cuando tratamos de describir por qué la gente quiere dinero, por qué aspira a tener dinero. Pues una razón muy sencilla, porque el dinero le permite seguridad, pero le permite también, le permite saber que si desea cambiar de coche puede cambiar de coche, si desea viajar puede viajar, sabe que va asociado a un estatus que hace que las personas te tengan en cuenta y así sucesivamente. Bueno, pues eso Hobbes lo describe a través de la idea del poder que acaba deviniendo, dice él, en un fin en sí mismo. Esto es muy interesante, dice, el hombre no puede iludir la anticipación de sus privaciones futuras. Como ven, el ser humano que estamos describiendo es ciertamente patológico, pero en el fondo si lo piensan a todos nos pasa y dice esa maravillosa frase que aparece en el de Kibe que es la obra que tiene el latín, eso de homo fame futura famelicus, o sea, el hombre tiene hambre del hambre futura. ¿Qué significa esto? Pues significa que aunque hoy podamos comer no vamos a disfrutar de esa comida si no tenemos garantizado el que también podremos cenar, que también podremos desayunar al día siguiente y así sucesivamente. Entonces, claro, lo único que puede aminorar esa ansiedad que nos genera el no saber si realmente vamos a poder satisfacer nuestros fines es eso que Hobbes llama el poder. Y claro, esta es una visión rompe, rompe radicalmente, como he dicho antes, con la visión aristotélico-otomista. Aparece una visión del ser humano que es eso como un ente mecánico, pero donde lo que importa es la supervivencia del sujeto. Es decir, que de repente es como si la filosofía comienza a fijarse en el yo, en el sujeto, como el objeto fundamental que merece su interés y realmente aquello que necesariamente sea que sea el poder político tiene que respetarlo. Esto puede parecerles así muy académico, pero lo voy a describir de una manera muy rápida y verán qué fácil vemos la distinción entre la visión aristotélico-otomista representada por Aristóteles y Hobbes, Aristóteles y después a través de Tomás de Aquino evidentemente pues toda la escolástica. Bueno, la perspectiva de la antropología, o sea, para Aristóteles el ser humano es un ser sociable, es el son político, el animal político, las jerarquías sociales se ven como naturales, es decir, que el ser humano es un ser gregario. Para Hobbes el hombre es un ser asocial, sin vínculos. Hay una especie de subjetivismo psicológico, pero sin embargo reconoce la igualdad natural entre las personas, es decir, todos tenemos la misma programación, con lo cual ojo a la hora de establecer jerarquías hay que tener muy en cuenta en su caso cuándo están justificadas. ¿Cuál es el fin en el sentido del telos, el objetivo del hombre? Pues la tradición aristotélica es la autorrealización en la polis junto con otros, es decir, que uno solamente puede ser feliz con los demás. Es lo que nos viene a decir que además uno es feliz participando conjuntamente con los demás de algo que nos es común que es la vida en la polis por tanto el ideal es el comunitarismo cooperativo. Aquí no, aquí es lo que se trata fundamentalmente es de maximizar los intereses propios a través de la adquisición del poder y aquí aparece el individualismo privatista. Vamos a ver cómo es feliz el sujeto protestante del capitalismo por más del capitalismo inicial cuando se encierra en su casa. El Englishman home is his castle ¿no? Como dice la... Cómo es feliz el Mediterráneo que participa más de esta visión aristotélica saliendo a la plaza charlando con los demás es decir buscando ese espacio público ¿no? de interacción de libre interacción. Bueno la naturaleza del Estado el Estado es natural es una comunidad natural que surge desde luego que se organiza a través de instituciones instituciones que son comunes donde predomina la racionalidad práctica es decir un tipo de racionalidad donde muy atenta a cuáles son las normas de comportamiento pero también muy atenta a lo que es la comunicación interacción continua mientras que para Hobbes el Estado es un artificio creado por el hombre además el comienzo de Leviatán así ¿no? la naturaleza que es producto del arte a través del cual Dios Dios crea o creó y gobierna el mundo es imitada por el hombre a través de la construcción de otro artificio que es el animal artificial es decir el Leviatán es decir que el Estado se construye igual que podemos construir un puente una casa o una mesa es decir es producto de un diseño por tanto es un artificio no es algo que surja así por las por las buenas y bueno y es un constructo poético es decir es praxis y poiesis poético es todo lo que tiene es decir una estatua es producto de una actividad poética es decir que ha sido elaborada por un artífice ¿no? que es un creador y bueno la finalidad del Estado es la realización de la vida buena y la felicidad del hombre el ideal es la comunidad de amigos que es lo que dice Aristóteles por tanto de lo que se trata es de establecer el sumum bonum para las personas en Hobbes es muy diferente de lo que se trata fundamentalmente es de garantizar el orden y la seguridad mediante el monopolio de la violencia a través de la ley de lo que se trata es de evitar el sumum malum ¿eh? Atención pensemos que ahora estamos en un momento histórico donde comienza a aparecer este impulso jovesiano ¿no? porque bueno ahora de lo que se trata es de evitar el mal mayor ¿eh? ya casi no ¿cuál es el mal mayor? pues el cambio climático la paz ¿eh? el tratar de superar la crisis energética o sea no pensamos ya en cómo poder hacer una sociedad mejor sino que la sociedad en la que vivimos no empeore o sea ganamos solo si no perdemos tiene un poco la idea bueno pues esto de esto de evitar el sumum malum ¿eh? que es evitar la crueldad derivada de la no existencia de seguridad evitar la muerte la muerte violenta el vivir con la angustia ¿eh? de no saber si vamos a poder ver a nuestros hijos porque han han salido de viaje y no sabemos si les van a saltar o sea es por tanto es Hobbes vive en una época histórica eso traté de subrayar el otro día digamos que equivale a un momento de excepción ¿eh? guerras religiosas guerras políticas pestes etcétera bien entramos en el estado de naturaleza como he dicho es una situación hipotética es un contrafáctico es decir ¿qué ocurriría si no existe la ley no existe el policía no hay una distinción entre lo tuyo y lo mío es decir no se sabe a quién se atribuye cada uno de los bienes etcétera es decir ¿cómo sería la vida sin un poder común al que temer? vamos a ver aquí lo que Hobbes nos trata de describir es ¿qué ocurriría si pero ese condicional no hay que buscarlo solo a través de un contrafáctico sino que ese condicional de facto lo introducimos lo introducimos continuamente en nuestra propia vida le pone por ejemplo el ejemplo de cuando entramos en nuestra casa la cerramos con cuatro llaves escondemos el dinero es decir ¿por qué? pues porque no nos sentimos suficientemente seguros es decir que y eso que estamos viviendo bajo condiciones donde impera la ley y donde en teoría se nos asegura una vida que nos garantiza al menos la la no existencia de determinados de determinados delitos ¿qué no ocurriría si eso desaparece? bueno tenemos muchos ejemplos no sé si se acuerdan que son más mayores en los años 80 cuando hubo ese apagón en Los Ángeles y de repente barrios enteros se dedicaron a se dedicaron al pillaje ¿por qué? pues porque no había luz no o sea no había policía o sea es decir no había una amenaza de coerción para quien quebrara la ley ¿qué ocurrió nada más bombardear Rusia los edificios en Ucrania? pues que empezó el pillaje y una de las primeras tareas que tuvo o sea lo vimos en los periódicos que tuvo el ejército ucraniano fue precisamente el tomar medidas drásticas frente a los que vimos algunas fotos de algunos que los ataban en las farolas y luego los exhibían allí pintados etcétera ¿no? como o sea lo que nos está diciendo Hobbes es que no pasaría bajo condiciones en las que no existe digamos una autoridad una autoridad eficaz es decir una situación anárquica sin ley ni justicia donde cada uno es dueño de sí mismo y cada uno hace con sí mismo lo que lo que quiere ahí todos somos iguales es decir todos lo sufrimos por igual esto es muy importante es una reflexión además muy interesante de Thomas Hobbes o sea el fuerte puede ser derrotado por el débil porque el débil te puede cortar la cabeza mientras duermes por muy fuerte que seas o puede unirse a otros débiles y acabar contigo con lo cual nadie está seguro nadie puede estar seguro siempre lo recuerdo esto cuando ahora hay un libro muy interesante que trata sobre los billionaires o sea los millonarios en miles de millones de dólares o de euros que tratan de garantizarse la seguridad en el caso de una catástrofe entonces pues todos están comprando bunkers o están comprando están comprando islas en Nueva Zelanda parece ser que hay incluso urbanizaciones enteras dedicadas para que puedan escapar bueno pues estas estrategias de de free riding de poder conseguirse la salida de una situación que afecta a un colectivo es lo que es imposible en el estado de naturaleza nos viene a decir nos viene a decir Hobbes por supuesto hay competencia desconfianza y algo muy interesante un elemento que también trastoca la paz es el ansia de gloria eso que él llama la vain glory no que eso que nos impulsa a destacar sobre los demás sin atender a la razón y nos induce a perseguir un reconocimiento patológico o sea la necesidad del reconocimiento ustedes habrán oído hablar de este psicoboralista llamado Lacan o Lacan que él define el deseo que se llama Le Desir donde dice que el deseo no se reduce solo a aquello que señalaba Freud que es fundamentalmente el impulso erótico sino que forma tan potente como el deseo es precisamente el deseo a ser reconocido o sea esa necesidad de que nosotros contemos para los demás entonces eso en algunas personas pues llega a ser técnicamente patológico y nos obliga a actuar de forma contraria a lo que nos impone o lo que nos impondría la razón bueno entonces lo que lo que más me interesa destacar aquí es que no hace falta que exista una lucha efectiva sino una voluntad de confrontación violenta suficientemente declarada es decir que cuando esta predisposición está generalizada es cuando comenzamos a sentirnos inseguros claro esto acaba conduciendo a la guerra de todos contra todos el velum omnium contra omnes que también en algún momento pues lo lo formula de otra manera velium uniumsque contra unum cuenque que es la guerra de todos y cada uno de nosotros contra todos y cada uno de los demás que esto es un poco quizá exagerado pero digamos en la descripción que nos va haciendo uno solamente de leerlo por eso digo que este capítulo 13 es verdaderamente fascinante como lo va describiendo pues uno digamos el lector lo va leyendo y aquí sí que hay recursos retóricos de sobra entonces se va dando cuenta es decir le va se le puede la angustia entonces claro aquí el final sexto dice y lo peor de todo hay un constante miedo y un constante peligro de perecer por muerte violenta y la vida de cada hombre es solitaria pobre desagradable brutal y corta solitaria poor nasty brutal and short lo digo en inglés para que vean que tiene una capacidad extraordinaria para comunicar digamos a través del lenguaje este libro de Hobbes bueno las leyes naturales entonces lo que hacen es ofrecernos instrumentos para instrumentos para la paz hay una primera ley de la naturaleza que es la primera que es la que nos obliga a hacer todo lo que sea contrario a la destrucción de nuestra propia vida es decir salvaguardar nuestra propia vida ya vimos que esto además coincide absolutamente con la forma en la que hemos sido construidos por la naturaleza es decir nada es más potente que el impulso por querer seguir viviendo esto es el mensaje entonces bueno las pasiones son el miedo a la muerte el deseo de obtener cosas necesarias para vivir cómodamente es la aspiración a lo que él llama el comodious living y la esperanza de poder conseguirlas por su trabajo esto no se puede hacer bajo esas condiciones que hemos visto con lo cual necesariamente necesitamos diseñar algo diseñar algo que es precisamente construir ese animal artificial llamado Leviatán por tanto todos consentiríamos a lo que piensa fíjense lo que piensa Hobbes es que esta es la decisión racional es decir que ponderando todas las circunstancias la decisión racional sería que para que pueda existir la paz tenemos que desarmarnos pero claro no podemos entregar las armas a un grupito o a otro dentro del grupo más general con lo cual la única garantía de la paz es buscar por decirlo así a un tercero y que ese tercero le encomendamos la tarea es decir nos desarmamos ante él la tarea de ser él quien monopolice el ejercicio de la violencia pero única y exclusivamente para velar por la paz y para definir cuáles son las normas que nos obligan a todos y luego evidentemente evidentemente para ejercer distancia jurisdiccional es decir quien resuelva los conflictos que suscitamos por tanto aquí esto es novedoso son las partes individuos que contratan entre sí a favor de un tercero y aquí rompe con la tradición que era el pactum subjectionistra digamos propio de la Edad Media que es cuando un grupo humano un pueblo pacta con un rey hace un pacto digamos de sujeción el rey garantiza le garantiza la paz y ellos le deben obediencia o sea que aquí es fíjense esto es moderno este es un contenido profundamente liberal lo que justifica el Estado lo que legitima el Estado es el consentimiento aquí en este caso puramente hipotético de los digamos de sus súbditos o sea que el Leviatán existe no porque sí sino porque los súbditos así lo han querido esto es radicalmente nuevo esto hasta ese momento nadie lo había dicho en ningún tratado de en ningún tratado de de teoría en ningún tratado de teoría política entonces claro renunciamos a nuestros derechos y luego veremos que esto es peligrosísimo entonces nuestros entonces el Leviatán lo que hace aquí vamos a pasar ahora a ver cuáles son los atributos de este monstruo el Leviatán lo que hace es digamos administrar administrar nuestras necesidades pero fijándose fundamentalmente fundamentalmente en garantizarnos la paz entonces dice el el poder del soberano es absoluto es ilimitado puede hacer las leyes que quiera ejecutarlas interpretarlas él es el que crea todo el orden jurídico el que establece cuáles son las reglas que permiten que podamos saber qué es bueno qué es malo el tum y el meum lo bueno y lo malo lo legal y lo ilegal puede también tiene el derecho a establecer impuestos declarar la guerra y la paz controlar la libertad de opinión o sea que antes hemos visto que hay un contenido liberal aquí hay un contenido iliberal como se suele decir ahora impartir honores y distinciones esto fíjense que es la concesión que hace Hobbes a la vanagloria es decir como sabemos que a la gente quiere ser reconocida pues entonces vamos a dar la atribución al Estado para que si alguien es digamos ha resaltado por alguna por alguna razón pues le den una medalla o lo hagan lo conviertan en marqués por decirlo de alguna manera entonces aquí hay un énfasis sobre la inalienabilidad indivisibilidad del poder aquí también hay una reflexión lo vimos el último día hay una reflexión muy condicionada por por lo que estaba ocurriendo en el contexto temporal en que vivió Hobbes ya vimos que realmente lo que Hobbes temía era el poder de de la aristocracia por un lado que es la que podía levantarse en contra del monarca el poder de las de la city de Londres un poder económico tremendo las religiones que tienen un poder considerable gracias a su capacidad para poder para poder convencer a las personas a a seguirles por tanto digamos no hay estado eficaz si alguien le disputa el ejercicio del poder o sea que el monopolio de la violencia el monopolio en la capacidad para decidir lo que es la ley es el atributo absolutamente imprescindible para tener un leviatán sano un leviatán que funciona por tanto lo que se quiere evitar es la disgregación del poder o el cuestionamiento de su legitimidad por parte de las facciones pero claro tiene también deberes el deber fundamental es garantizar la paz y el bienestar general del pueblo mantener su poder firme y unitario luego Hobbes y aquí es donde podemos saber realmente el tipo de estado en el que de verdad estaba pensando Hobbes no el que se deducir el que podemos deducir de la formulación general de su teoría él da una serie de máximas de prudencia para el soberano acerca de que hay que tratar de ser justo reparto proporcional de impuestos educación política justa y equitativa aplicación de castigos y recompensas un sistema judicial imparcial Hobbes le dice ojo puedes devenir en un estado ineficaz si no gobiernas conforme a los deseos de los ciudadanos pero lo que es muy importante que tengamos en cuenta es que no ofrece garantía de que el soberano va a seguir esos preceptos por tanto la conclusión a la que voy a llegar es que el objetivo fundamental de Hobbes es establecer las funciones del gobierno lo que sería el officium soberano pero yo creo esto hay interpretaciones para todos los gustos yo creo que Hobbes está justificando un estado absoluto pero no un estado despótico entre otras razones porque también hay que ir al contexto porque un estado de esas características como el de que tenía Inglaterra Inglaterra era la corona era enormemente dependiente del parlamento entre otras razones porque no tenía la capacidad de extraer los impuestos de los ciudadanos sin la colaboración de sectores muy importantes la nobleza o de personas relevantes de la city que eran los que realmente se encargaban de recoger los impuestos de extraer los impuestos no había un ejército profesional como en el resto de los países del continente había una marina profesional cada vez que había una guerra en Escocia o en Irlanda tenía que tenía que decretarse una leva tenía que ponerse en marcha y claro para eso también necesitaba la autorización del parlamento o sea que ahí hay entonces claro Hobbes no podía estar pensando que que su leviatán tuviera la capacidad digamos de fomentar el terror en el sentido en que lo conocemos ya en el digamos en los estados del siglo XX sino que bueno podía ser más o menos justo o injusto pero no necesariamente por lo menos así es como yo creo interpretarlo no necesariamente despótico y les voy a poner otro ejemplo y algo que les va a hacer gracia volvemos otra vez acuerdan que el otro día comenzamos con el title page dentro del dentro del frontispicio del leviatán al lado de la iglesia aparecen estos personajes fíjense ustedes dirán que hacen estos pingüinos parecen pingüinos en estas calles que por otra parte nos damos cuenta de que son calles que están vacías estos son los pingüinos de los doctores de la peste que todos habíamos visto con motivo de la pandemia esto nadie se había fijado en esto hasta hace nada una alemana que se llama Francesca Falck que de repente dice andar pero son pequeñísimos casi no se ve estos señorines estos señorines de aquí abajo y entonces que es lo que ella sostiene la siguiente interpretación ven que las calles están vacías aquí en el lado de acá no se ve pero se ve también calles vacías pero dos o tres personas que parece que llevan escopetas dice la ciudad está confinada por la peste entonces uno dice bueno entonces que mensaje quiere transmitir Hobbes al describirnos al representarnos la digamos el poderío por un lado del Leviatán que que guarece ahí las islas británicas desde el mar lo protege con la espada y el báculo y de repente nos encontramos con esto bueno pues la tesis de esta autora es que Hobbes lo que quiere demostrar con esto es que el Estado se ocupa también de la seguridad sanitaria o sea esto que Foucault llama el biopoder es decir que o sea que la seguridad va mucho más allá de evitar las confrontaciones armadas que hay que también contextualizar un poco el porqué en el caso de que efectivamente esa fuera que no está nada claro esta fuera la voluntad de Hobbes que por qué Hobbes se mete en ese se mete en ese lío ahora de imaginar una ciudad que está confinada por la peste bueno es que le tocó vivir muchas pestes a Hobbes lo vimos ayer la famosa de 1666 que provocó esas 80.000 esas 80.000 muertes pero bueno esto que esto lo que en todo caso contribuye a a apoyar la tesis de que de que bueno de que es un Estado que se preocupa por sus súbditos en algún momento Hobbes dice también que el Estado tiene la obligación de atender aquellos que a los más menesterosos que pasan hambre que no tienen no tienen no tienen hogar etcétera o sea que está como medio anticipando también un 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 tipo de Estado un tipo de Estado que que garantice garantice la supervivencia de los súbditos también derivada precisamente de las privaciones que puedan sufrir bueno cuáles entonces los súbditos que pueden hacer y claro aquí Hobbes diseña un nuevo concepto de libertad por primera vez aparece en la teoría política el concepto de libertad que es propio del liberalismo que es la libertad como ausencia de impedimentos externos es decir uno es libre en la medida en que puede hacer lo que desea es decir que lo que se trata es de ver cuántas puertas tengo abiertas una cosa es que quiera entrar o no pero si tengo la puerta abierta puedo pasar si deseo pasar la tengo cerrada sé que no soy libre de entrar en un lugar la libertad tradicionalmente aquí viene también el paradigma sobre todo romano renacentista la libertad venía asociada digamos a la participación en la en la cosa pública por tanto es una libertad en un sentido positivo aquí es una libertad en un sentido negativo que es la ausencia de coacción entonces lo que lo que nos viene a decir Hobbes es que los los súbditos son libres salvo en aquello que que ha ha decretado el 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 estado es decir que es por por el silencio de la ley podríamos decir es decir aquello que no está regulado pues nos es lícito hacer y claro aquí tenemos una prueba más de que Hobbes no está pensando en un estado que que se introduce en la vida de las personas fíjense esto que dice y entonces pone un ejemplo y dice tal es por ejemplo la libertad de comprar y vender la de establecer acuerdos mutuos la de escoger el propio lugar de residencia la comida el oficio y la de educar a sus hijos según el propio criterio etcétera o sea Hobbes está está introduciendo una distinción que va a ser clave a partir de entonces para cualquier teoría liberal que es la distinción entre estado y sociedad es decir la sociedad se autorregula y el estado lo que hace es establecer las condiciones para que efectivamente las personas pacíficamente puedan llevar a cabo las iniciativas que ellos libremente deciden tener o sea que esto o sea por eso cuando hablábamos de que hablábamos el otro día de que bueno hemos entrado ya en un nuevo tipo de sociedad que es una sociedad burguesa comercial etcétera la teoría de Hobbes como pueden ver es tremendamente instrumental a la hora de justificar las condiciones objetivas necesarias para el desarrollo de esa misma de esa misma de esa misma sociedad bueno bueno tienen esto es muy interesante Hobbes dice que bueno como lo que justifica el leviatán es el que nos garantiza la vida pues si el leviatán no nos garantiza la vida tenemos el derecho de rebelarnos incluso dice él tenemos el derecho de negarnos a ir a la guerra porque peligra nuestra vida otra cosa es lo que nos pueda pasar entonces claro ahí tenemos que ponderar esos dos esos dos valores por tanto cuando cesa la protección cesa su obligación de obediencia la obediencia está muy conectada a esas dos dimensiones bueno voy a pasar al tema este de la religión voy a resumirlo bueno el bueno vamos a ver las el pluralismo religioso era fuente de una parte muy importante de la contenciosidad de la contenciosidad política y entonces digamos Hobbes lo que busca en sus reflexiones sobre la religión son dos son dos cosas distintas primero buscar dotarla de un suplemento de legitimidad mediante la justificación teológica lo que dije lo que dije anteriormente pero luego también algo que algo que me parece que es muy relevante y es que en el capítulo 12 de Leviathan que se titula sobre la religión luego la parte más teológica es la parte cuarta y quinta que son ya digamos que es la segunda gran parte que es casi la mitad del libro es cuando habla ya más bien de la revelación la biblia etcétera en la descripción que hace de la religión que me parece que está sí aquí que hace de la religión es que el origen de la religión es el miedo el que no entendemos el mundo que no sabemos que va a ocurrir con nosotros cuando cuando muramos claro que Hobbes atribuye el miedo a la ignorancia es decir que como no sabemos las cosas pues creemos en los fantasmas creemos en la aparición de los muertos creemos en las almas pero eso deriva de la ignorancia pero claro fíjense la religión contribuye a eliminar el miedo sobre todo eliminarnos el miedo para después de la muerte lo que justifica el estado en gran medida es que también tenía la capacidad por lo menos de quitarnos el miedo no a la muerte en abstracto sino a una muerte violenta entonces fíjense que hay una competencia entre cada una de estas instancias es decir que la la religión compite con el estado en lo que se refiere a la gestión del miedo porque lo que nos da miedo es perder la vida pero o que nos roben pero claro puede que sea un miedo superior para una persona muy creyente el digamos el imaginar que puede acabar en el infierno entonces claro cómo garantizarse yo diría que cómo puede el estado apropiarse de ese magnífico atributo para domar el miedo que compete a las religiones pues haciendo la suya es decir que hay una religión de estado o sea que por tanto de lo que se trata fundamentalmente es de que el propio estado sea el que tutela la religión esto es tremendamente interesante y luego en sus análisis teológicos Hobbes llega a la conclusión esto también es una reflexión que es bastante inteligente y que además tiene consecuencias varias llega a la conclusión de que primero no sabemos cuáles de los así llamados textos sagrados son verdaderamente sagrados es decir son son producto de la revelación de Dios o si son apócrifos o sea nos lo creemos porque nos lo ha dicho un profeta o un pseudoprofeta o nos lo ha dicho la iglesia católica pero pero en el fondo no lo sabemos pero es que aunque lo supiéramos no sabríamos cómo interpretarlo y prueba de ello es que cada una de estas confesiones que se están disputando la autoridad en Europa tiene su propia interpretación de los mismos textos entonces aquí tenemos un problema entonces ¿qué es lo que vienen a decir los Ops? lo que vienen a decir los Ops es bueno vamos a ver lo único que sabemos con total seguridad es que Jesús es el Cristo ese es el mínimo imprescindible de la religión cristiana que él dice que es la verdadera todo lo demás es discutible con lo cual que el Estado decida todo lo demás o que interpretación quiere darle a todo lo demás es secundario y añade otro elemento que es que Hobbes permite la disidencia religiosa en nuestros corazones o sea es decir como dice esa canción popular alemana los pensamientos son libres ¿no? quien los puede adivinar ¿no? que o sea es imposible que el Estado se meta en las conciencias ahora lo que sí es posible y lo que hay que hacer es que el Estado decida cuál es la forma de culto oficial pero fíjense con esto con estas reflexiones está Hobbes se está acercando a lo que enseguida Locke va a calificar como el principio de tolerancia religiosa es decir dejemos que cada uno resuelva en su conciencia como de hecho ocurre ¿eh? a qué religión quiere adscribirse y neutralicemos al Estado en la cuestión religiosa pero para Hobbes eso no entraba no entraba en en su es decir él no no extrajo esa conclusión por una razón evidente y es porque era plenamente consciente de cuáles eran las consecuencias de esto última diapositiva y acabo una cita de Locke o sea Hobbes ha creado un Estado que yo creo que que se sostiene la interpretación que yo he dado de ese tipo de Estado un Estado absoluto pero no despótico que se preocupa por los ciudadanos etcétera pero no establece ningún tipo de garantías es decir nada impide que un gobernante de repente pues digamos se salte completamente todas y cada una de las de los consejos que Hobbes le acaba de dar y entonces dice y dice Locke ello equivale a pensar que los hombres son tan estúpidos como para cuidar de protegerse de los daños que puedan causarles los gatos monteses y los zorros y que no les preocupa más aún que encuentren seguridad en ser devorados por los leones Locke habla en nombre de él lo que luego llamaremos liberalismo ¿cuál era? ¿a qué es lo que teme el liberal? no a la sociedad como temía Hobbes por condiciones por razones obvias temía al Estado por tanto el control de aquellos que tienen la capacidad para ejercer el poder era digamos el objetivo fundamental fíjense que es cuestión de 20 años en 20 años nos vamos a encontrar con el salto desde esta concepción que justifica el absolutismo con indudables contenidos liberales haya un liberalismo que digamos que tiene que muestra el rostro auténtico de digamos de esta nueva forma de libertad y de control del poder estatal bueno lo dejo aquí muchísimas gracias de nuevo por su presencia aplausos 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 con indudables con indudables con indudables